Música Mi abuelo estuvo el 17 de octubre acá, somos de Avellaneda, cruzó el riachuelo nadando para poder llegar a salvar al general. Y hoy estoy acá por mi hermana, por mi abuelo, por el pueblo, para reivindicar, por Cristina, para que la patria de una vez por todas pueda salir adelante. Pero no es solamente el pueblo peronista, porque los peronistas no gobernamos para los peronistas, se gobierna para todo el pueblo. Y cuando un gobierno peronista pareciera que se manda alguna macana, acá estamos, festejando el Día de la Lealtad y pidiéndole más peronismo al presidente. El problema de Alberto cuando ganó y cuando prometió todo lo que prometió es que se sintió débil desde el primer día. El pueblo peronista tiene que enterarse que no es débil, que el pueblo está con él y que tiene que tomar medidas necesarias para que esto salga adelante. El pueblo peronista tiene que tomar medidas necesarias para que esto salga adelante.